Nos encontramos directamente desde la plaza Román Valdolito y de Juana Díaz aquí en la esquina del Senado y junto al Senado están estos chicos de Poeta Taxi aquí, aquí está Jerry y está Franco que son los choferes oficiales que están llevándolos a todos ahí no importa la hora del día y la distancia o sea, si mire, venimos en Back to Back aquí para esta temporada de escuela aquí nos encontramos con Franco, este es Jerry y el Franco le va a decir el horario trabajamos de lunes a sábado, 7 de la mañana, 7 de la noche cualquier tipo de horario que tengan, nos da una llamadita y nosotros nos ubicamos olvídate de eso, se hace cualquier tipo de horario vamos al aeropuerto, vamos a cualquier pueblo, vamos a donde sea y ahora para esta temporada de escuela vamos a estar haciendo compromisos contratidos para los nenes que necesitan transportación así que no olvides contactarnos al 787-515-1515 gente de confianza gracias definitivamente estamos a la orden, es muy importante el 515-1515, estamos ubicados en las calles Comercio y en la calle Carrión Maduro que están los terminales existentes para que patrocinen a Puerta Taxi estamos disponibles a través de Facebook para que estén al tanto de los servicios de Puerta Taxi igual MySpace pues muchas gracias y que continúe de cara al Back to School ¡Gracias!